Alrededor de seis programas académicos ofertará la nueva sede de unidades tecnológicas en el puerto petrolero. Nos encontramos aquí en la asamblea departamental solicitándole a los honorables Duma departamental que nos aprueben las vigencias futuras para el proyecto número 016, en el cual consta la construcción de la sede de las unidades tecnológicas de Santander en Barranca Bermeja. Es una institución que venimos adelantando con un convenio articulado con el gobierno de siempre Santander, con Ecopetrol, la alcaldía de Barranca Bermeja y las unidades tecnológicas de Santander. Es un proyecto alrededor de los 16 mil millones de pesos, en el cual consta de construir estas instalaciones que tanto necesitan la comunidad estudiantil de Barranca Bermeja. Esta institución venía adelantando sus labores en establecimientos de educación pública, por lo que el director financiero de la Secretaría de Educación, Bernardo Patiño, destacó el equipamiento que tendrá la obra. Este proyecto consta de un edificio de cinco pisos, van a ser 45 salones, con sus respectivos laboratorios, parque de aero, encerramiento, y todo lo que conlleva el buen funcionamiento de esta institución. Para nosotros es muy importante el de gobierno siempre Santander, ver que las unidades tecnológicas de Santander puedan contar con una institución propia, así como lo tiene la Unipaz, como lo tiene la UIS, como lo tiene la UCC, que nuestros estudiantes puedan sentir ese sentido de pertenencia con instituciones propias de esta institución tan importante como es para el Departamento de Santander. Son 1.300 estudiantes que se beneficiarán con la construcción y dotación de la sede en el distrito Barranca Bermeja. Son 2.300 estudiantes que se beneficiarán con el centro de他們 enemic la vida.